Oh, déjate, por favor, que la noche te abresura, en el ritmo de tu voz, déjate, aquí, Señor. Déjate, por favor, que la noche te abresura, en el ritmo de tu voz, déjate, por favor, que la noche te abresura, en el ritmo de tu voz, déjate, déjate, aquí, Señor. Amén. 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 Amén.